Somos la esperanza, los protagonistas, realizando un sueño de esa gracia que tanto ha sufrido. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más, una semana más que estabais diciendo que llegue ya esa noche del jueves, que lleguen ya los protagonistas. Bueno, pues continuamos con esta especial temporada de los protagonistas y lo hacemos con un nuevo invitado que enseguida os voy a presentar. Os va a sonar muy mucho, no es sanluqueño, pero sí ha defendido los colores, en este caso del Atlético Sanluqueño, de ese primer equipo que este año ha conseguido. Bueno, pues por méritos propios colocarse en el punto de mira del panorama nacional. Vamos a hablar con él, lo vamos a conocer muy a fondo. Saben que durante toda la temporada han escuchado hablar de él por muchísimas cosas, pero mis protagonistas tenían ganas también de hacerle una entrevista muy especial, una entrevista que jamás le han hecho, le puedo asegurar y se lo puedo asegurar a él. Vamos a ver de quién estoy acompañada hoy, ya lo están viendo en sus pantallas, por mi protagonista, por supuesto, a los que voy a saludar rápidamente, porque tengo a Falín. Falín, muy buenas. Buenas. ¿Cómo estás? Bien. ¿A ti te gusta el fútbol? Sí. Sí. Bueno, pues entonces hoy es tu entrevista. Y a Javi, a ver Javi, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás, Javi? Bien. ¿A ti te gusta el fútbol? Sí, bueno, Real Madrid. Ah, Real Madrid, tú tampoco estás buscando al caballo perdedor, ¿eh? Y a ver a Pitu, porque yo sé que Pitu es muy flamenca ella, que le gusta mucho el cante. Pitu, muy buenas. Buenas. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. ¿Y a ti te gusta el fútbol? Sí, Derbeti. Derbeti, bueno, te lo voy a perdonar, te lo voy a perdonar, pero porque defienden los mismos colores que ha defendido esta temporada nuestro protagonista indiscutible, siempre con una sonrisa, siempre con buen ambiente en el vestuario y siempre diciéndonos, sí, voy a estar con estos protagonistas en esta entrevista especial. Diego Cerbero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Yo, muy bien y muy contento además de estar con vosotros, porque ya tenía ganas. Una entrevista muy especial, te aviso Diego, entrevista muy especial porque llegan desde el Centro Ocupacional de Afana mis autogestores que se han currado cada pregunta y van a removerte lo más profundo de tu vida, te puedo asegurar que te va a encantar. ¿Estás preparado? Dispuesto y con muchas ganas. Pues vamos a empezar, como siempre, vamos a arrancar con la primera pregunta que la va a hacer Falim. ¿Cuál era tu hobby favorito de pequeño? ¿Cuál era? Repite. ¿Cuál era tu hobby favorito de pequeño? ¿Su hobby? Mi hobby favorito de pequeño, yo siempre tuve dos, o tres, venga. Uno era el fútbol indiscutiblemente, otro eran los cromos, los cromos que ahora hay muchos, pero de aquella solo había una colección de panini de fútbol, y otro es el surf. A mí siempre me gustó mucho el agua y era mi pasión, porque en verano me pasaba tres meses en el pueblo con la playa, la playa al agua. Así que eran mis tres cosas favoritas. Bueno, Javi, vamos a hacerle la siguiente pregunta a Diego. ¿Cuál fue su peor travesura de su infancia? La verdad que yo soy un tío muy activo y hice muchas travesuras, pero a ver, voy a coger una travesura que me arrepiento mucho cuando iba a tercero de GB, o sea que tendría ocho o nueve años. Me enfadé con un amigo mío y entonces le corté los hilos que unen los libros, los libros van unidos por unos libritos. Entonces se los corté todos y cuando abrió el libro y fue a leer se le cayeron todas las hojas. Y luego me dio un poco de pena porque al final fue, pero fue una buena travesura, ¿eh? No la hagáis, pero es una buena travesura. Eso es importante, no la hagáis, pero tienes cara de pillo aún siendo mayor. Así que ha tenido que escribir tú también un buen libro, ¿eh? Sí. No está mal. No está mal. Bueno, pues se va a estrenar Pitu. Pitu, vamos con la pregunta para Diego. ¿Cuál es tu recuerdo preferido de pequeño? Pues mi recuerdo preferido de pequeño era levantarme el día 6 de enero por la mañana y recorrer toda la casa buscando a ver si sus majestades, los reyes magos de oriente, me habían traído algo. Y creo que son recuerdos increíbles y que quedan para toda la vida. ¿Sigues manteniendo esa ilusión de los reyes magos? Por supuesto que sí. Yo soy muy de las navidades. Además, ahora yo tengo cinco sobrinos y tengo muchos pequeñinos y yo creo que esa ilusión es algo indescriptible. Entonces, la que tengo yo más la que tienen ellos creo que se multiplica. En mi casa siempre somos muy familiares y somos cuatro hermanos y siempre el día 5 por la noche pues hacíamos la cena de reyes y veníamos todos y bueno, pues íbamos para la cama todos con mucha emoción. Dejábamos las zapatillas allí en casa de mis padres y bueno, y el que se hubiera portado bien pues tenía regalo y el que no, al final siempre los reyes son buenos y traen, pero la ilusión esa no la perdí nunca. Porque hay que portarse muy bien, ¿eh? Para todos los niños que nos estén viendo. Muy bien. Eso es. Pitú, tú también mantienes la ilusión de los reyes magos todavía, esos nervios del día 5 por la noche, incluso el día 5 que también van los reyes al centro ocupacional normalmente, ¿verdad? Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí tengo ilusión y me apago para los niños pequeños que tienen ilusión de cuando va a llegar ese día se encuentran en el árbol de sus reyes. Es que ese día es muy bonito. Y que no les hagan a nadie. Sí. Es el día es muy bonito. Lo que pasa es que se recuerdan a sus familiares que no están contigo, pero, pero, para adelante. Siempre, para adelante, siempre. Los recuerdos tienen que ser bonitos, así que siempre, para adelante. A ver, Salín, ¿qué me cuesta? Dime, Diego. Yo cuando era niño, cuando era niño, les dejaba los camellos, les dejaba siempre, para los camellos y para los reyes, les dejaba un poco de leche, un poco de agua, unas galletas. Y ahora que fui mayor, le dejo eso, pero también le dejo un vasín de vino, una cervecita y un poco de jamón. Hombre, claro, porque a los reyes les gusta un poco de todo, ¿no? Claro, un poquitín. Falín, ¿cuál es la siguiente pregunta para Diego? ¿Cómo recuerdas tu etapa en el colegio? Pues yo tengo muy, muy buena recuerdo del colegio, ¿vale? Yo fui a, soy el cuarto de cuatro hermanos y cuando ya llegaba yo, ya me conocían todos, porque habían pasado todos mis hermanos por allí. Yo fui a un colegio pequeñito, solo éramos dos clases, A y B, nos conocíamos todos y creo que la educación que recibí por parte de los profesores fue espectacular. Y hoy en día, pues, veintipico años después, sigo manteniendo relaciones con ellos. El otro día se jubiló uno y le llamé y estuvimos quince minutos hablando y recordando cosas y nosotros todavía cada dos años o tres nos juntamos los de clase porque, bueno, fueron momentos buenísimos y yo disfruté mucho en el colegio. Para que te des cuenta de cómo era mi colegio, mi colegio era tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que no podíamos jugar al fútbol porque era imposible, podías meter un pelotazo y hacer daño a alguien. Entonces teníamos que jugar con pelotas de papel, papel con celo y montar ahí una pelota para jugar con eso. Entonces, bueno, pues, encantado en el colegio y además la educación que recibí creo que fue de mucho nivel. Porque además tú que has tenido, que después vamos a hablar de esa oportunidad de estudiar más, yo creo que hay muchísima diferencia entre el estudio en un pueblo pequeño, en un colegio pequeño, con los grandes colegios, incluso universidades que tenemos ahora. Claro, por eso yo digo que incluso estando yo en Oviedo, que es una gran ciudad, iba a un colegio pequeño, ya te digo, éramos treinta por clase y había A y B, o sea, éramos sesenta por curso, que de aquellas era muy poco. Generalmente los colegios tenían ciento veinte el doble que nosotros, entonces allí se conocía a todo el mundo, conocía a todos los profesores, era como muy cercano y yo creo que eso nos hizo, a mí me hizo pues igual ser más cariñoso, ser más atento y bueno, incluso creo que la educación fue mejor porque los profesores estaban muy pendientes de ti y conocían, ya te digo, tu vida, todo y yo ya te digo, mucho mejor el colegio que cualquier otra etapa de mi vida. Totalmente. Bueno, Javi, la siguiente pregunta para Diego, ¿qué te espera? Díganos un objeto que recuerdes de pequeño y por qué lo recuerdas. ¿Un objeto? Bueno, pues te voy a decir que los bocadillos que le hacía la abuela de un compañero de mi equipo, porque cuando un chaval con diez, once años, yo jugaba en el Oviedo y él jugaba en el equipo del pueblo y cuando lo ficharon, trajo un bocadillo de la abuela. Y yo nada más que tenía un hambre que me moría y le dije, oye, me vas a dar ya aquí para pagar la novatana, me vas a dar la mitad del bocadillo, ¿vale? Para comerlo yo. Y el bocadillo estaba buenísimo y al final acabé casi comiendo el bocadillo entero y entonces el chaval luego lo que hacía era, traía un bocadillo para él y otro para mí. Yo siempre me acuerdo de los bocadillos de Peláez, aquello era espectacular y hoy en día todavía seguimos teniendo relación, además bajó a Sanlúcar a verme y nos acordamos siempre los bocadillos de su abuela, así que es un objeto yo creo que en mi infancia me marcó. ¿Y qué llevaba el bocadillo, Diego? Era como así de carne guisada y tal, y estaba buenísimo, buenísimo, al salir de entrenar aquello te daba la vida. Y tanto, fíjate, empezaste pidiéndole medio y al final terminó llevándote bocadillo, te lo camelaste. Pitu, siguiente pregunta. ¿Cómo se sintió en su primer partido de fútbol profesional? Pues mi primer partido de fútbol profesional fue en el Real Oviedo, que es el equipo de ciudad, el equipo de mi corazón, y fue increíble, ¿no? Jugamos además en Oviedo y bueno, pues yo creo que la noche anterior tenía 19 años recién cumplidos, la noche anterior casi no dormí. Y bueno, debutar con tu equipo, en tu ciudad, ante todos, tu familia, tus amigos, pues fue muy emocionante. Me acuerdo que empatamos a ceros, fue una catástrofe porque teníamos que haber ganado, pero el recuerdo pues es muy bonito de haber conseguido un sueño. ¿Esperabas que ibas a llegar hasta donde has llegado? No, 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 para nada que no. Yo creo, y todavía doy gracias al fútbol, a mi familia que fue la que me ayudó. Y bueno, yo creo que en el fútbol, con mucho trabajo también, sobre todo nadie me regaló nada, con trabajo creo que llegué a lo más alto que podía haber llegado, que fue en segunda división, y muy orgulloso estoy de ellos. Pues mis protagonistas investigan mucho, y entonces la siguiente pregunta es por qué saben más cosas de ti, ¿verdad, Falín? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Por qué decidió estudiar en China? Pues mira, mi abuelo es médico, mi tío es médico, tengo tres primos médicos, y mi padre, que es mi gran ídolo de mi vida, pues también es médico. Y yo creo que ya desde pequeñito ya yo tenía ganas de ser médico. Mi padre cuando hacía guardias, los fines de semana, y le llamaban a las dos de la mañana, me despertaba, cuando yo tenía siete, ocho años, y yo subía con él al hospital a ver lo que pasaba. Y yo ya me despertó esa curiosidad siendo muy pequeño, cada vez que había un golpe en un partido, en algo, yo iba a ver que había y si podía ayudar. Y yo ya desde muy, muy pequeño, te puedo decir que 10, 11 años, yo ya tenía claro que quería ser médico, porque quería ayudar a la gente, quería curar. Y bueno, pues eso sí que se fue manteniendo en el tiempo, y a día de hoy tengo 37 años y sigo pensando exactamente lo mismo. Y la pregunta del millón la hace Javi. Javi, haz la pregunta importante. ¿Cómo logró compaginar ser figurista y cómo estudiar medicina? Bueno, pues creo que hay tres pilares fundamentales. Uno es el trabajo, el sacrificio y la constancia. Otro es mis amigos y compañeros de clase y profesores que me dieron las facilidades para poder estudiar y para poder compatibilizar. Y otra, que es la más importante, es mi familia, que siempre me mandó, me marcó el camino correcto para llevar una disciplina, una organización. Mis padres, pues muchas veces esperaban debajo de la facultad para llevarme a entrenar, esperaban a que acabase de entrenar y me volvían a llevar a la facultad. Mi madre, pues siempre me hacía la comida, me la metía en un tupper para que yo después de entrenar pudiese ir a la facultad. Así que bueno, yo creo que esos tres pilares son fundamentales para que yo haya sacado la carrera y bueno, pues estoy orgulloso y muy agradecido. Y cuéntale, Diego, a mis protagonistas, porque yo sé que siempre has tenido esa vocación, el fútbol, intentar compaginar todo, pero llega la pandemia y te sale también más aún la vena de quiero seguir ayudando a los demás ahora que más falta hace, ¿verdad? Sí, pues por supuesto. Llegó la pandemia y bueno, todos estuvimos asustados, ¿no? Yo creo que es así porque venía un bicho raro y que además era altamente letal. Pero yo me metí en casa y yo dije, yo quiero ayudar, ¿no? Yo no puedo quedarme así. En contra de mis padres, porque estaban súper nerviosos, porque son mayores, yo les dije que yo tenía que ayudar y que así me lo pedía el cuerpo. Entonces bueno, intenté trabajar en cualquier lado de manera totalmente altruista. Por H o por B no se pudo, porque este país es así, porque no dejaban trabajar sin cobrar y yo era la única conclusión que ponía. Y al final me llamó Cruz Roja y se enteró de que necesitaban un médico y trabajé con ellos. Estuve en una residencia de estudiantes que se convirtió en, digamos, en una casa de acogida para gente sin techo. Y yo era el médico responsable de 42 sin techo, gente que no tenía hogar. Y allí compartimos pues casi dos meses en los que empezaron de manera difícil, porque la confianza era nula hacia mí y hacia los médicos. Pero al final yo creo que hicimos una buena relación. Incluso hay alguno que lo veo todavía por un miedo y todavía pasamos un rato agradable. Y bueno, ellos a mí me aportaron. Yo les aporté muchísimo, yo creo, dentro de mi poca experiencia que tenía. Pero ellos también me aportaron pues una visión, digamos, más humilde de la vida e incluso más realista. Porque a veces nosotros vivimos en una burbuja, ¿no? Poder estar aquí haciendo una videollamada, eso pues para mucha gente eso es impensable. Y al final todos somos humanos y personas y ellos me hicieron poner los pies en el suelo. Qué bonito. Y Pitu, porque es que aquí también entra un poco el salseo. A Pitu le gustan mucho también las cosas del corazón. Y ten cuidado con la siguiente pregunta. Pitu. ¿Cuál era su mejor truco para dudar? No se puede decir. Pero bueno, yo tengo dos trucos buenos. Uno es cuando veo que no me hace mucho caso pues emborracharlas, ¿vale? Pero ese es malo. Ese truco no... Ese es malo. No, hombre. Yo hablar mucho con ellas, ¿vale? Hablar mucho e intentar llevarlas para mi terreno, ¿vale? Cuando... Darle la vuelta a la tortilla, como se suele decir. Ese es mi mejor truco para ligar. Porque intento bailar, pero yo bailo fatal. Entonces, sí, ya cuando veo que la cosa está difícil, no bailo porque bailo muy mal. Pitu, ¿tiene pinta Diego de ser charlatán y llevarse a las chicas así por el parloteo, ¿a que sí? ¿Puede? ¿Puede, no? ¿Tú le ves carilla de pícaro así con las niñas o qué? Un poquillo. Un poquillo. Bueno, Falín, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál era tu ídolo desde tu huerto? Mi ídolo siempre fue mi padre, ¿vale? Fue un referente de una figura en la que yo quería parecerme a él, ¿no? Como siempre digo, si yo fuera la mitad de lo que fue mi padre, yo creo que sería una de las personas más maravillosas del mundo. Estoy en ello, todavía no lo conseguí. Y luego, futbolísticamente, claro, no lo vais a conocer porque era un jugador del Real Oviedo que se llamaba Carlos, que fue a la selección española y metió muchos goles y jugaba delantero. Y a mí me encantaba porque el tío saltaba de cabeza allí, se mantenía cinco segundos en el aire y cuando todos bajaban, él remataba de cabeza. Y bueno, ese fue uno de mis ídolos y ahora tengo buen trato con él, lo conozco, tengo su camiseta y esa es mi historia. Bueno, Javi, aunque seas del Madrid, yo sé que seguro que has seguido un poco de reoja al Atlético Sanluqueño y por eso le vas a hacer esta pregunta a Diego. Dale. ¿Cómo se siente el vestuario con la clasificación de equipo? Pues muy, muy contento. Yo vine aquí con un objetivo muy ambicioso que era acceder en un equipo humilde y con un presupuesto más bajo de la categoría y lo conseguimos. Yo, como digo, llevo 18 años de profesional y para mí este año está entre los tres mejores de mi vida. Entonces, cuando uno cree que ya las cosas buenas en el fútbol ya no le van a pasar, pues viene a Sanlúcar, conoce al Atlético Sanluqueño, la familia del Atleti y se da cuenta de que los sueños todavía se siguen cumpliendo, si crees en ellos. Así que, felicidad máxima. Os voy a contar una anécdota, chicos. Cuando el Atlético Sanluqueño ficha a Diego Cerbero entra en una entrevista con Antonio Fernández. ¿Conocéis a Antonio Fernández? ¿Os suena? Sí, ¿no? Un poquito. Un poquito. Un poquito con los temas. Bueno, pues en el programa de Tuna Deportiva, Diego Cerbero hizo una entrevista y entonces una de las preguntas que le hacen es, bueno, ¿qué piensan de que muchos aficionados crean que la delantera del Sanluqueño iba a ser un poco mayor? Y Diego Cerbero contestó una cosa que después, Pitu, que te estoy viendo, se ha hecho realidad. Y dijo, que esperen a verme entrenar y a verme jugar. Y después entonces que hablen. Y lo ha conseguido. Ha conseguido que todo el mundo al final, como dicen uno, haga así. Y se calle la boca. ¿Eso no, Diego? Sí, oye, podría haber salido mal, pero yo confío mucho en mí y sobre todo en el trabajo. El fútbol a veces no es matemáticas, no sale todo bien, pero cuando uno trabaja yo creo que está más cerca de conseguir las cosas y cuando trabaja mucho está muy, muy cerca de conseguir las cosas y yo confío en mí. Y ya te digo que no hago mil kilómetros para ir a pasar el tiempo a Sanlúcar, sino yo voy para conseguir un sueño y los sueños se consiguen trabajando y creyendo. Claro que sí. Venga, Pitu, dale, que estás lista. ¿Cómo está sintiendo su experiencia en el Sanlúcar? Pues yo estoy encantado, la verdad. Yo no voy a mentir, no conocía a Sanlúcar de Barrameda, lo situaba en el mapa por ahí abajo, no sabía muy bien y estoy disfrutando mucho. No sabía que había gente tan del Aleti, que había gente que se implicaba tanto en el día a día del club y que en lo que es en la ciudad se vive un buen ambiente del saluqueño y luego estoy encantado en la ciudad, así que contentísimo. La verdad que no podía haber elegido un destino mejor. Y eso que este año casi que la pandemia no nos ha dejado dar todo lo que la afición quiere dar y poder estar mucho más cerca, ¿verdad? Eso me dicen, eso me dicen. Pues yo ya con lo que vi ya marché contento, yo me sentí feliz ahí. No me imagino esto con el palmar lleno y con la gente todavía más entregada. Pues puede ser, que el saluqueño es mucho saluqueño, ¿verdad, chicos? Falín, tú has ido alguna vez al palmar, ¿no? Sí. ¿Y te han gustado los partidos, la afición, cómo es el público? Se disfruta muchísimo, ¿a que sí? Sí. Sí, sí. ¿Tú de qué equipo eres? Del Madrid. Hombre, del Madrid. Falín. Falín, cuando vayas al campo ahora ya te tengo fichado. Como no te voy a animar mucho, te voy a reñir, ¿eh? Vale, vale. Bueno, Falín, pues hazle una pregunta antes de que te riña a Diego, venga. Vale. ¿Cómo se sintió cuando ganó su primer título? No te oí, repite. ¿Cómo se sintió cuando ganó su primer título? ¿Su primer título? Bueno, yo gané pocos títulos así de estos importantes. Yo gané ligas de tercera división y de segunda B. Y bueno, pues oí ascensos, ¿no? Que es lo más parecido a un título. Y yo te digo una cosa, cuando yo ascendí con el Real Oviedo la primera vez, yo creo que sentí lo mismo que sintió Iniesta cuando metió el gol de que no se toque a peones del mundo. Porque cada uno tiene sus sueños y cada uno lucha por una cosa y cuando la consigue, si de verdad lo siente y de corazón, pues se lleva la misma felicidad. Así que, alegría, felicidad y sobre todo que esos momentos te los llevas para toda la vida, porque los vas a recordar toda la vida. Y entre ellos también está el ascenso con el saluqueño. Claro. Javi, ¿cuál es la siguiente pregunta? Sabemos que es un ídolo del Oviedo. ¿Qué recuerda de la primera temporada del club? Bueno, pues yo en Oviedo la verdad que estuve 10 años en las categorías inferiores y luego estuve 10 años en el primer equipo. Entonces, bueno, el sentimiento es enorme, ¿no? Y el primer año que soy profesional en el club fue un año difícil porque el Oviedo bajó a tercera división, el Oviedo tenía muchos impagos y, para que te hagas una idea, en el vestuario nos cortaban la luz y el agua. Entonces nosotros teníamos que cambiarnos a oscuras y teníamos que ducharnos con agua fría. Pero no pasó nada. La verdad que tenías que llevarte a lavar la ropa a casa, tenía que bajar los aficionados a cortar el césped, a echar los balones. La verdad que fue una temporada rara en lo que es el fútbol provisional, pero fue una temporada preciosa porque ahí todo el mundo aportó su esfuerzo para conseguir algo y eso cuando se consigue es muy bonito. Sí, es verdad que al final cuando se consiguen las cosas no hace falta tener grandes lujos ni están en el vestuario del Madrid ni del Barcelona. Eso es. Eso es. ¿Pitu? ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser futbolista? Lo mejor de ser futbolista es que haces lo que te gusta, que haces deporte y lo haces al aire libre, ¿no? Que mira, ahora, hoy en día es un lujo. Y lo peor de ser futbolista es que te pierdes muchas cosas, como parte del verano y todos los fines de semana y pues estás lejos de tu familia y estás lejos de hacer cosas importantes, como la boda de tu hermano, como un día alguna desgracia que te ocurre o disfrutar el verano con tu gente, ¿no? O hacer un viaje, por ejemplo, en octubre. Yo en mi vida viajé en octubre, noviembre, nunca pude hacer esas cosas. Pero bueno, como todo en la vida ahí tiene su parte positiva y su parte negativa. Claro, tiene un sacrificio. Muchos deportes tienen mucho sacrificio detrás. No os creáis todo que los futbolistas viven súper mega bien. Y ni tienen fines de semana tampoco. Es complicado, es complicado. Falín, yo no sé si con la siguiente pregunta te vas a buscar un día justo con Diego. Porque no sé qué le quieres decir o qué le intentas decir. Ten cuidado, Falín, venga. Vale. ¿Cómo y cuándo le gustaría retirarte? Oye, por favor, ¿eh? Me gustaría retirarme y se lo voy a pedir al presidente Miguel Saborido dentro de 20 años. A ver si me deja jugar 20 años más en el Atlético. ¿Cómo lo ves, Falín? 20 años más. ¿No? Bien, bien. Pues tienes que mandarle un mensaje al presidente el saluqueño para que me firme 20 años más. Venga, mándale un mensaje, que lo diga yo. A ver. Venga, venga, Falín. Habla. Ya, vengo. Dile algo al presidente. Venga. Dile, Miguel, tienes que renovar 20 años más a Diego. Díselo. Miguel, tienes que renovar 20 años más a Diego. Ay, ay, así me gusta. Bien, bien, bien. Le va a encantar el mensaje. Bueno, Diego, dentro de 20 años, ¿dónde y cómo te gustaría retirarte? Pues ahí, allí en el saluqueño, en Sanlúcar de Barrameda y es genial. Ya las entrevistas ya serán ya casi por el cielo, pero bueno, allí es genial. Pues mira, yo creo, yo no sé qué piensan mis protagonistas. Javi, ¿tú piensas que Cerbero se tiene que retirar en el saluqueño? ¿Tú crees que se tiene que retirar en el saluqueño, no? Sí, muchos años más en el saluqueño. Sí. Eso. Javi. Javi, ¿cómo que no? ¿Qué? ¿Tú piensas que Cerbero se tiene que quedar y retirarse en el saluqueño? No, tiene que seguir, que es un crash. ¿Cómo? Que es un crash. Es un crash, sí. Y tiene que estar muchos más años, ¿no? Claro, tiene que seguir, a uno no le queda nada. No le queda nada. Ahí, ahí, ahí. Tiene que seguir, y vamos acá, para que tenga un bastón. Un bastón. Eso es, claro. Bueno, pues yo creo que por unanimidad, Falín, Javi, Pitu, Diego y yo decimos que Cerbero se retiran en el saluqueño, así que si Miguel nos estás viendo, yo solo te digo que el mensaje está ahí, que solo tienes que una firmita y listo. Bueno, Javi, ya que te estoy viendo, dale la siguiente pregunta a Diego. ¿Cuál sería su futuro ideal cuando se retire del fútbol? ¿Dentro de 20 años? Bueno, pues yo sé que mi futuro va a ser la medicina, pues me gustaría seguir ligado al fútbol con la medicina. Para eso me estoy formando ahora y, bueno, pues todos los conocimientos que tengo y los estudios que tengo, pues ponerlos en práctica y ser médico y curar a la gente. ¿Y tienes ganas de estar a tope con la medicina? Por una parte sí, por otra no, porque sería dejar el fútbol y eso me gusta, pero si lo dejamos aparte, sí, sí, yo me siento médico de vocación y, bueno, ahora estoy haciendo mis primeros pinitos ahí en Sanlúcar y sí que tengo ganas de, de verdad, de meterme de lleno en la medicina, porque al final es para lo que estudié y es lo que también me hace llenarme en la vida, que creo que es importante tener ambiciones. Y sobre todo ahora, en los tiempos que vivimos, que de verdad, desde aquí lanzo un mensaje a todos, todos los sanitarios, desde médicos hasta el último celador que está en todos los centros sanitarios de España, que lleváis más de un año luchando y que los que nos estéis viendo portaros bien porque ellos de verdad están haciendo un sacrificio enorme. Así que enhorabuena a todos, todos los sanitarios de este país, que tenemos una sanidad maravillosa y muchos no la valoran. Dicho eso, aparte del mensaje, amigo, ese es otro mensaje para el que tenga que recoger, que Pitu tiene otra pregunta. ¿Cuál es su rincón favorito de Sanlúcar? Pues mi rincón favorito de Sanlúcar. Tengo varios, ¿vale? Uno es una esquinita en el Palmar, en la que a veces paso por ahí y me quedo un rato pues pensando. Y luego otro es la Plaza Cabildo, porque es la primera vez que estuve en Sanlúcar, fui a la Plaza Cabildo. Y ahí me quedé con mis amigos y tengo un recuerdo muy bonito. Y luego es cerca de Bajo de Guía, pues los atardeceres que hay ahí, ahora que vienen sobre las nueve y media de la noche, pues ver ese atardecer me sorprendió muchísimo. Y esos son los tres lugares más que más me llenan en Sanlúcar. Te escucho hablar y para no haber estado nunca aquí en este año has aprendido mucho de los rincones buenos, ¿eh? Bueno, intento mimetizarme con las ciudades en las que estoy, que creo que es lo mejor y es la forma más fácil de encantarse o enamorarse de un sitio. Claro que sí. Y Sanlúcar enamora, las cosas como son. Por supuesto, y doy fe. Falín, yo sé cuál es tu preferido porque tú me has dicho mucho de lo que a ti te gusta, pero a Diego no, hazle la pregunta. ¿Qué plato de la gastronomía zarqueña le has comprendido más? Hombre, ya lo conocía, pero lo que más me gusta son los langostines de Sanlúcar, sin duda alguna, ¿vale? Pero luego me sorprendió, por ejemplo, una hamburguesa de corvina que ponen ahí en un restaurante que todos sabemos que está para chuparse los dedos. Me encantan también las coquinas, también me gusta mucho como las ponen aquí y me gustan unas cosas que no estamos acostumbrados a tomar, que son las huevas a la plancha. Me encantan. ¡Qué rico! Y yo aquí en el norte no las comemos, no las comemos. Y ahora por la mañana creo que aquí voy a ir a desayunar unas huevas, me caché en la mar, pero no las voy a encontrar. Que allí no se come mal tampoco en el norte, ¿eh? No, pero es diferente. Es diferente. Es diferente, sí, sí. Eso es. Falim, ¿tú has ido alguna vez al norte? ¿Tú has ido alguna vez a Oviedo? Yo que no. Pues mira por dónde estamos perdiendo la oportunidad. Pitu seguro que se autoinvita. Pitu, dile algo a Diego para que nos invite, ¿no? Que... A ver cuando nos invita a Oviedo a tomarme una papita para verte, para verte aquí. Vale, escucha, Pitu. Aquí no hay papitas, aquí hay favada, ¿vale? Favada y cachopo. ¿Sabes lo que es el cachopo? Pareciera cachofa, ¿no? No, el cachopo es una comida típica asturiana. Ah, sí. Que es un trozo de carne, ¿vale? Un filete grande. Le metes dentro jamón, queso, setas, pimientos. Luego le pones otro trozo de carne debajo, lo empanas y lo fríes. Y eso está a chuparse los dedos. Ok. Bueno, Pitu, ya hemos decidido que cuando pase la pandemia tenemos sitio donde vamos a ir, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está claro, eso está claro. Creo que le toca a Javi, ¿no? Sí. Dale, Javi. ¿Qué hace en su rato libre? Pues yo en mis ratos libres estoy haciendo prácticas de medicina con el doctor Sebastián Jiménez que me está ayudando mucho y estoy disfrutando mucho ahí en Sanlúcar. Luego me gusta ir a comer, ¿vale? Que hay que probar la gastronomía. Y luego me gusta mucho ir a la playa. Voy a las playas de cerquita de Sanlúcar que también tengo mis rincones en los que disfruto. Se te ve, se te ve cara de gustarte mucho también la playa, ¿eh? Sí, me encanta, me encanta la playa y ahí descubrí sitios diferentes a los de aquí pero muy bonitos. También. Bueno, y la última de las preguntas largas solo quedaría el tipotex para que también podamos disfrutar de ese pequeño ratito con Diego. Y la última de las preguntas largas que la hace Pitu. ¿Qué opina de las personas con discapacidad? Bueno, pues yo ya tuve pues mucho trato. Pues el fútbol siempre te abre estas pequeñas posibilidades, ¿no? Y me acuerdo que hice un calendario una vez con una asociación y disfruté muchísimo como estoy disfrutando ahora con vosotros. Y creo que sois unos auténticos luchadores, que sois unos campeones y que tendríamos que aprender muchos valores que la gente tiene. Y que creo que, bueno, que poco a poco la sociedad nos vamos adaptando más, que creo que tenéis cosas muy buenas, que incluso deberíamos aprender mucho de vosotros y que, bueno, que entre todos hay que convivir como estamos ahora conviviendo. Y que, bueno, que yo desde aquí me presto a ir un día a conoceros en persona porque ya sois casi mis amigos y quiero ir a veros y a pasar un rato con vosotros porque creo que sois gente que se merece el aplauso de todo el mundo. Claro que sí, Pitu. Ya que estamos, y él lo ha dicho, si vienen por el Palmar, nosotros podemos ir un día a verlo al Palmar. Los de Oviedo quedan aparte para cuando no haya virus. A verlo al Palmar, ¿te parece? Y después, chicos, lo invitamos al Centro Ocupacional a que conozca el centro. Aquí tiene su casa, en el Centro Ocupacional. Bien, no me vaya a gustar mucho y me queda ahí con vosotros, eh, ten cuidado. Que luego os quito el sitio, eh. Javi, ¿vamos a invitar a Diego o no? Sí. Sí, ¿no? Lo invitamos al centro a que conozca un poco el Centro Ocupacional. Claro. Bien, Javi, bien. Bueno, pues hasta aquí las preguntas largas, ya saben, preguntas largas que hemos conocido más a fondo, muy específicamente a este gran futbolista, Diego Cerbero, pero llega en lo último, la última parte, el tipo test. Diego, son pocas preguntas, hay que contestar rápidamente, ya sabes cómo son los tipo test, para conocerte un poco mejor, ¿vale? Hecho. 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 Vamos. Vamos al lío. Y le toca a Falín, empieza Falín. Una civilización. Una civilización. Una civilización. Civilización. Eh, los romanos. Javi. Una calle. La calle Uriah de Oviedo. Venga, Pitu. Un deporte. El surf. Un artista. Un artista. Ahí me pillaste, ¿eh? Un artista. Hostia. Paso palabra. Lo siento. Luego, luego. ¿Urgo? ¿Se va a decir? ¿Qué te digo? Venga, Javi. Un personaje histórico. Personaje histórico. Julio César. Un cuadro. La Yoconda. Una política o político. Un político, Agustín Iglesias Caunedo, que es, fue alcalde de Oviedo. Y una política, pues... Paso palabra. No, no, no tengo ninguna. Javi. Una mala costumbre. Enfadarme... Cuando me enfado, enfadarme demasiado. No me tengo que enfadar tanto. Un regalo. Queso. Me encanta el queso y cuando me regalan queso, pues es el mejor regalo que me pueden hacer. Una tradición. San Roque. El santu en agosto, pues... Cuando puedo, pues... Venir a la procesión. Una tradición. Eso. San Roque. San Roque, que es el 16 de agosto, en Llanes. Y, bueno, pues vestirme con la vestimenta adecuada. Y ir a la procesión, sacar a un santo, venerarlo y luego ir a comer y disfrutar de un día. Esa es una tradición muy bonita aquí en Asturias. Y a ver si pronto recuperamos todas las tradiciones que nos ha quitado el coronavirus, por supuesto. Bueno, pues... Y yo me voy a quedar con un artista que es Diego Cervero. Así que lo voy a decir porque, a pesar de todo, era un artista, Diego. Y hasta aquí nuestra entrevista para preguntarte, por supuesto, cómo has estado. Yo estuve súper a gusto, muy contento. Ya me veis y, que nada, dispuesto a lo que queráis. Y ir a conoceros porque, ya te digo, estuve tanto con Javi como con Falín, como con Pitu y contigo. Pues encantado de la vida. Y, bueno, pues nada, a ver si podemos vernos pronto y estar... Nos deja el virus y estar juntos y pasar un rato agradable porque estuve encantado ahora mismo, la verdad. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Voy a preguntar a mis protagonistas, a ver cómo han estado. Falín, ¿tú qué tal? Bien. ¿Tú conocías a Diego Cervero? Nada. Pues ya lo conoces. Ya tienes un futbolista más al que bichear. Y animarlo en el Palmar. Y Javi, ¿tú qué tal? ¿Cómo has estado? Bien. Ya sin nervios, yo te he visto muy tranquilo hoy, ¿eh? Bien. ¿Tú conocías a Diego? Mucho tiempo, del Palmar. Del Palmar, claro, porque a ti te gusta mucho. Tú eres muy futbolero. ¿Quién va a ganar la liga, el Madrid o el Atlético de Madrid, Javi? No sé, hija. No puedo ser. Tú quieres el Madrid, ¿no? Yo. Eso. Y mi Pitu, Pitu, ¿qué tal? Yo bien. Hoy no me has cantado. Hoy no, porque no. Vamos a leer, te quiero un casito. ¿Cómo? Que lo canto. Y quiero un casito largo. Venga, Diego, ¿tú quieres que Pitu cante? Sí. Canta, Pitu. Canta. ¿Por qué te llama Rocío? Tu nombre que bien me suena. ¡Ay, ay, ay! Porque te llama Rocío, tu nombre que bien me suena. Porque te llama Rocío, tu nombre que bien me suena. Tu nombre que bien me suena. Me suena, gloria bendita. Siente por la arena. Hasta me recampanilla. Con vista del río quema. Hasta morir. O cante por la arena. Porque te llama Rocío, tu nombre que bien me suena. ¡Olé! ¡Olé! Es que Pitu, ella es muy sevillana y muy flamenca y le gusta mucho el cante. Y antes me decía, hoy no hay cante, hoy no hay cante. Y te digo, porque es Diego Cerbero, ¿no? Porque no hay tiempo, no sé cuánto. Al final hay cante, Pitu. A ver. Que Diego es del norte, pero le gusta, ¿verdad, Diego? Pero aquí también viene a hacer un permiso ahí, aunque después no es el puntito final. Final, claro, al final. Bueno, pues me voy a despedir, que por cierto, tengo que decir que hemos pillado a... No desprevenido a Diego Cerbero, dirán. Uy, Diego, está en el coche, hay que ver que no se ha preparado. Sí se ha preparado, pero evidentemente, bueno, pues está en el norte, era un sitio muy pequeño, no había cobertura y donde mejor está en el centro del pueblo. Así que, Diego, de verdad que por cierto, chicos, todos los días, las semanas cuando voy al Palmar, llegan los futbolistas con sus coches preciosos. Y a mí, fijaros que me fijo que siempre llega Diego en su furgoneta. Es que, de verdad, un artista. Mira, llega Diego en su furgoneta. Sí. Claro. Ahí está, Diego, ¿visteis? Claro. Anda, sí, es que es maravilloso, de verdad. De verdad, Diego, mil millones de gracias. Ojalá podamos seguir disfrutándote en el Palmar durante muchísimo tiempo y defendiendo los colores de nuestra ciudad, llevándolo a lo más alto siempre. Mil millones de gracias, de verdad. Nada, el rato que pasé fue muy agradable y nada, muchas gracias a vosotros por querer que esté con vosotros y nada, ya nos emplazamos a cuando pase todo para cometeros más a fondo y el centro ocupacional. Así que nada, muchísimas gracias y aquí me tenéis para lo que queráis. Muchas gracias. Chicos, gracias a vosotros. Gran entrevista como siempre. Muchos besos, Fali, muchos besos, Javi, muchos besos, Pitu, para Diego, también los mandamos para el norte. Adiós, chicos, y nos despedimos, ya saben. Bueno, la próxima semana que regresamos, que regresamos la próxima semana con más protagonistas. En esta hemos cantado, hemos lanzado un mensaje que esperemos que llegue al presidente del Atlético Sanluqueño. Nos hemos reído, hemos conocido más a fondo a un Diego Cerbero desconocido para algunos, pero aquí en Sanlúcar ya se ha vuelto un verdadero ídolo y un artista, que lo he dicho. Así que nada, a disfrutar de esta entrevista y de muchas más que quedan con los protagonistas. Hasta la próxima. Un auténtico genio con el balón en los pies, en los terrenos de juego y han visto, fuera de ellos también. Sanlúcar ha tenido mucha suerte de poder disfrutar de tu fútbol, que defiendas los colores del Atlético Sanluqueño y hoy nosotros, de conocer mejor a la persona que se esconde tras cada camiseta que ha vestido. Además, médico de vocación, con un único objetivo, ayudar a los demás. No sabemos si te disfrutaremos más años en el Palmar, pero sí queremos seguir disfrutándote en nuestra tierra, 20, 30 o con contrato de por vida, que los lazos con esta Sanlúcar ya los tendrás para siempre. Gracias Diego, a seguir disfrutando la vida como lo haces. Somos la esperanza, los protagonistas, realizando un sueño de esta nación que no ha sufrido. Somos la esperanza, los protagonistas, realizando un sueño de esta nación que no ha sufrido.